El Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ha celebrado hoy su fiesta de Navidad para los más pequeños. El equipo de atención hospitalaria y domiciliaria del área integrada de Albacete ha organizado este festival al que han acudido más de 30 niños. Aquí es una bursa representativa de los niños que hemos atendido en este trimestre, que son casi 300. Están los chicos que están en el Hospital de Día Infantos Juvenil y los chicos que están ingresados en la Unidad Trastornos Alimentarios. Y luego han venido dos niños, uno representando a los de atención domiciliaria y otro representando a los niños que han estado en el Hospital General de Albacete. El resto de niños, o bien porque están en los otros hospitales y no pueden salir o porque sus condiciones de convalescencia en casa, pues tampoco les permiten participar de esta fiesta. Entonces, un poco simbolizan a los 300 con los que hemos trabajado desde septiembre hasta ahora. Niños y jóvenes procedentes del Hospital de Día y de la Unidad de Trastornos Alimentarios han disfrutado de actuaciones de baile, vídeos y payasos. Todo con el objetivo de integrarlos en la sociedad y normalizar su difícil situación. Es una satisfacción ver que personas que entran en un estado de enfermedad y de tristeza terminan celebrándolo, integrándose con la familia en una celebración que es festiva y de alegría para todos. Entonces nos causa una profunda satisfacción, claro. El personal del hospital que a diario está con ellos celebra año tras año este festival para llevarles la ilusión y la masia en estos días tan especiales. A Francisco Navarro.